Si, ni con el más medio, último rogado pude Algo a mi dura, buscaré acosado en nubes Hoy no estoy acá abajo, nunca tuve Con YouTube recaído me paré y no me sostuve Adiós, autosuficiencia no basta con un perdón Mira a tus padres como los tienes Yeah, yeah, sup, yeah, chétale Como estaba aquí mi compa de la camisa de la selección mexicana Yo vengo aquí cada semana, mi cara irritada se pone colorada Este tipo viene promocionando la paz ¿Están hablando? Ah, píramelo, güey Otania, uno uno La voy a buscar, se manda Va con ella Dejame mi currículum, se lo llevan, si te acuerdas No pides el día o no mañana Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí estamos una vez, hermanos Uno a uno, aquí estamos cantando Veo que aquí al lado mío hay una ambulancia Espero que nadie la ocupe porque así no pasa nada Que nadie salga lastimado Que todos estén bien cantando conmigo, hermanos Aquí estamos una vez más Díganme si yo canto bien Si no me daré la vuelta y me largaré, lo sé Bueno que aquí yo me despido de la base Que quede claro que mi estilo cualquiera deshace A ver, ¿cómo va la raza de Escobedo? Sí A ver, un taludo a Podaca, Guadalupe ¿Quién está? ¿Cuánta ni eso es en mi Podaca? Un taludo a Podaca Ok, mira Así la paz Yo te enseño como estos escupes Escobedo, que para allá vamos La semana que viene Ánimo ¿Qué está pasando en Monterrey? Hacemos R.A.P. Y este hombre hace el skate Y no hay su liga, trae su patineta Su meta es volar Nosotros a hacer la P.A.Z. O sea, la paz Así es como lo hacemos Nosotros que nos quedamos atrás Demostraremos que alcanzaremos el estado de equilibrio Así es que ya no vamos a reventar botellas de vidrio Porque hoy estoy buscando tranquilidad Busco la habilidad, la calidad del corazón Con razón, lenguaje del interior Así es como lo hacemos Mira, yo transmito amor y te lo paso Así es como lo hacemos Mira, hago caso Miso Epsis vienen aquí Pero no los dejo en el piso Los levanto Y digo, anímate No te drogues Así es como lo hacemos Mira, en alcohol no ahogues Porque tus penas salen Es mejor que lo reprimas Así es como lo hacemos Mejor sácalo y no en arrima ¿Qué está pasando? Dice que no se encoja Hoy voy a dejar que se vaya la ambulancia roja Directito pa' su casa Sin ningún humano Así es como lo hacemos Mira, arriba las manos Si eres de Escobedo De Monterrey De Nuevo León Así es como lo hacemos Paso y usa el micrófono Que sea una frase Cable de la paz ¿Qué está pasando Cuando la gente se queda atrás? ¿Dónde son, güey? Sí Mándale un saludo a la cámara Yo soy yo La programa Milpa Para allá vamos a ir La próxima semana Con la flota Eso Y un saludo Para toda la banda De Guadalupe y Escobedo Que le digas que vamos La paz es muy importante Para los que apodacan Y para los de Guadalupe Que le digas que vamos a ir A la Con la flota también A buscarla La próxima semana Hay un recorrido ahí La programa Milpa Se le digas Lo que puedo ver Oír, sentir, pensar y hablar Ahora lo expreso Con mi grupo Promoción de paz Sacando todo sentimiento Levanto la cabeza Porque ya me lo ordenó Este vato ya sabes Este vato La improvisación No lo es suyo Pero sabes que Yo fluyo como un estribuyo Este vato sabes Que ya se cansó Porque el sol Ánimo, ánimo Ánimo Que sí, güey Ánimo, ánimo Porque el sol Está más fuerte hoy Que en el DF Venimos promoción de paz Con el DIF El DIF Así es como lo hacemos así El Gabor Daz Trae la paz Y yo soy el MC Así que Escucha bien Que no suelo cacique Dicen que cuando yo tomo el micro Tengo pique Y bien Así es como esto Ya suena estrecha Me paro aquí Porque para allá apunta la paz La flecha Que está pasando Ahí está para todas las rutas Dicen que si tú me escuchas Pues lo disfrutas Que está pasando Mira ¿Para dónde nos vamos? La próxima semana Que no te escuches muy bien hermano Fernando Milpa Yeah ¿Qué está pasando con esta rima? Así es como lo hacemos Mira Yo subiré toda tu estima Y es que Mañana nos vamos Mira Por la mañanita La próxima semana Estaremos por la Fernando Milpa Por la mañanita Y también con el baby Así es como lo hacemos Mira yo lo vi Y es que Está el 13 El cochi Loco Así es como lo hacemos Mira sabes que me enfoco Y bien Así es como yo voy a improvisar Recoge ese papel Niño Y tíralo en su lugar ¿Qué está pasando? Mira es positividad Así es que yo lo voy a hacer Paz invencibilidad Y es que ¿Qué está pasando? A ver que Lo hace feo Creo que juega muy feo Pero a ver si ganan el torneo Porque Mira qué está pasando Porque creo que estoy viendo partidos